Y en Misco, dos presuntos asaltantes en una tienda llegaron, pero la denuncia oportuna de los vecinos y las imágenes de la Cámara de Seguridad ubicada en el lugar lograron ser evidentes para que las fuerzas de seguridad lograran la captura de estos individuos. Ayer jueves 8 de julio a las 17 horas, dos hombres ingresaron a un negocio en Misco. Al entrar, de inmediato uno de ellos empieza a discutir con un empleado que se encontraba dentro del local. Sin tardar mucho tiempo la intimidación, el hombre que portaba una gorra sin pensarlo tanto le propina varios golpes al joven con quien arremetía. Luego lo toma a la fuerza del cuello y continúa golpeando hasta sacarlo de forma violenta del inmueble. Al terminar su acción de furia, ambos ingresaron de nuevo al establecimiento para amenazar al dueño. Y el mismo que utilizó los puños empieza a hacer señas típicas de una mara. Se levanta la playera y muestra sus tatuajes como forma de intimidación al propietario del comercio. Y finalmente se retiran tranquilos del lugar. Pero, ¿quiénes son estos dos sujetos que ingresaron al negocio? Según un informe de la Policía Nacional Civil, resulta que estos tipos fueron denunciados recientemente por una menor de edad quien fue víctima de asalto, agresión e intento de abuso sexual. La policía inició la investigación y luego dio con el paradero de estos antisociales hasta capturarlos en la zona 1 de Misco. Se trata de dos integrantes de la Mara Salvatrucha, identificados como Yancarlos Valentín García Borrallo, alias El Tribilín, de 20 años, y Erick Rolando Elías Monzón, alias El Seco, de 29 años. Y profundizando en la investigación policial, a los capturados también se les acusa de ser los responsables de haber amenazado, agredido y extorsionado al propietario y a un trabajador del negocio que usted vio en el video donde ingresan y golpean a un joven.